El señor amado me conoce bien. Sí, sí. Con relación, hay que hacerle una resugerencia con relación al reportaje del río que hizo el señor Fulvio Reyes. Yo soy nacido y criado en esa zona y conozco muy bien ese río. Anteriormente, las mujeres se iban a ese río, a todos los pozos que había, a lavar oro en aquella batea de antes que se hacían de las raíces de Mapola. Y ahí, esas mujeres sacaban mucho oro. Eso es una mina de oro lo que hay ahí en el río Yavija. Y en el gobierno de Trujillo se usaba eso, pero entonces lo prohibió, prohibió que se fueran las mujeres a lavar oro ahí, porque sacaban mucho oro para venderlo. Pero yo conozco bien todo eso. Muchas gracias, amigo. Así que yo le hago esa emergencia a usted, que ustedes tengan eso como experiencia para que ustedes sepan lo que pueden hacer en ese río. Oiga esto, hubo una vez una tragedia. Yo recuerdo que en el 86 era fiscal de Macorís y por estar en Bromano con el asunto del oro, unos niños hicieron como un hueco en la tierra y se derrumbó luego estando en ellos dentro y murieron creo que dos o tres hermanitos. Una tragedia, producto de la búsqueda esa de oro. Bueno, señores. A los amigos que no digan eso. Sí, no, no, no. Eso así, para allá no hay oro o nada. No vayan a hacer cosas, que vayan a debaratar. No, imagínate, van a debaratar. Bueno, miren, a propósito del tema que estamos tratando y comentando, la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, dijo que el endurecimiento de las regulaciones dispuestas por el gobierno para enfrentar el impacto del COVID-19 en el país dependerá de la positividad que se registre durante los últimos días. Indudablemente que la positividad ha ido en aumento. En ese sentido, manifestó que todas las medidas que ha tomado la Comisión de Salud de la que forma parte van acorde al comportamiento de la virulencia de la enfermedad. Sobre la posibilidad de una segunda ola de la pandemia en el territorio nacional, Peña explicó que es impredecible. La vicepresidenta reiteró el llamado a la población del uso de mascarillas y a mantener el distanciamiento físico, así como el lavado constante de las manos. Eso ha dicho doña Raquel, dice ella que va a depender el endurecimiento del comportamiento del virus. Si es así, entonces habrá endurecimiento porque el virus se ha comportado cada día más en aumento. Vamos a ver, Yerian. Tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que el gobierno de la República Dominicana tiene que unificar el criterio y utilizar una sola voz para llevar la información porque en principio se escuchaba decir al ministro de Salud Pública que iban a flexibilizar. Ahora vemos a la vicepresidenta decir que, bueno, va a depender, que básicamente hay que endurecerle. Entonces tenemos que, como gobierno, tomar una decisión, estudiar el caso, entiendo yo, estudiar el caso a profundidad y entonces tomar una decisión que es la que debe llegar al pueblo porque es que eso crea confusión. Cuando un funcionario, por un lado, me refiero a un funcionario con autoridad, como es el ministro de Salud, te dice, vamos a flexibilizar el 24 y el 31. El único, perdón, el único ministro de Salud que yo he escuchado de los diferentes países que uno le da seguimiento es el de aquí hablar de flexibilización. Entonces hay que tratar de concretizar básicamente una decisión. Yo no estoy de acuerdo con que se flexibilice nada, independientemente de la cultura. Que la gente tiene la cultura de salir a beber romo y a cenar ese día, bueno, pues beba romo en su casa y cene más temprano y hágalo en familia. Julio, eso depende del momento que se estaba viviendo. Porque la misma pandemia, al llevarse las estadísticas, en un momento cualquiera podía pensar, mira, ya se pueden ir flexibilizando algunas cosas. Por eso fue entrando gradualmente que los negocios, que esto, que aquello. Pero ahora, en las condiciones que hay, no se puede bajar la guardia ni siquiera en el pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población que nosotros estamos desesperados por salir a la calle. Y tenemos también una realidad del clima que ha cambiado. A una temperatura más fresca, se incrementan las posibilidades de que haya más presencia de virus. Y sobre todo, en espacios cerrados, en oficinas, en ambientes cerrados, salones, en casas que estén muy cerradas. y toda actividad humana, como tú decías, Carolina, incrementa las posibilidades por la positividad que hay. Ahora mismo, en las condiciones que hay, no se puede flexibilizar ningún ápice. Al contrario, se debiera arreciar más. Yo soy de la persona que creo que hay que estar pendiente para arreciar más en cualquier momento. En cualquier momento. Como responsable de la vida del pueblo dominicano, de cada ciudadano, hay que tener eso ahí como posibilidad que pueda suceder en cualquier momento. Y el gobierno, que no se da ante la presión de los sectores económicos, como destacaba hace unos segundos, que hace unos días vimos a las MIPIMES, a los que representan a las pequeñas, medianas empresas en nuestro país, hablando de una flexibilización del toque de queda para que la gente pudiera hacer su compra. Y yo pregunto así, pero para ahora en Navidad, las MIPIMES, para que la gente pudiera hacer su compra. ¿Y cuándo usted ha visto una oficina o las tiendas de, por ejemplo, de supermercados, tiendas de departamentos, a las 11 de la noche? Señores... Toda la persona vulnerable y con alto riesgo tiene que tener todas las precauciones exageradas. A nosotros los sanos nos cuesta entonces ser responsable y seguir manteniendo la actividad del país con todas las restricciones. Porque entonces tú te pones, cuando tú pones, tenemos desde marzo, desde noviembre del año pasado, diciembre, en enero, cuando se arrece a marzo, febrero. O sea, todos estos meses, ya vamos para un año, en sacrificio total del gobierno, de mucha gente responsable, del sector económico. Entonces, no podemos, por unos días de que habrá mucha movilidad económica, que esto que se ha logrado y que está en picada, porque se está dañando, se está volviendo para atrás, todos esos esfuerzos que se han realizado por intereses de un grupo, de un sector y de muchos canchanchaneros que quieren estar en las calles, visitando altares, el tiempo no está para estar visitando altares, señores, que nosotros volvamos para atrás. Nosotros esperamos que la sensatez del gobierno y que se empantalone en este sentido, que no ceda ante la presión de ningún sector de nuestro país, que si es necesario endurecer, que se endurezca, que Navidad y Nochebuena y 31 de Diciembre hay todos los años. Cierro diciendo, pero las vidas que se pierden y todo el sacrificio como estaba diciendo, no vale la pena. Yo pienso que todo el dominicano sensato anda por ese mismo camino, anda por ese mismo criterio, por ese mismo pensamiento, porque cada sector va a plantear su posición sobre la base de su interés, que es lo que más le conviene, que es lo que él entiende que más le conviene, pero el gobierno tiene un interés general que cuidar, que preservar, que es quien finalmente tiene que tomar la decisión sobre la base de ese interés general. ¿Qué le conviene más a la República Dominicana? ¿Qué le conviene más a la sociedad dominicana? Señores, los médicos, por ejemplo, han dicho y lo han planteado a guisa de meter miedo, pero la verdad que el miedo, dicen que el miedo nunca es inocente, en este caso tiene una razón y es que la gente entienda y comprenda. Señores, estar entubado en una cama con este problema del COVID-19 no es sencillo, según lo que ellos mismos relatan y explican. Y todo lo que implica a nivel sentimental, psicológico, de la familia. Es que tú sabes que tú te estás muriendo, que lo más probable, tu desenlace más lógico es morirte. Y sin poder despedirte de nadie. aunque te salve. Entonces, eso es lo que la gente tiene que ver. Dios mío, ya ya. Vamos a ver, señores, qué hay con, si hay algunos whatsapp por leer para, porque ya estamos terminando el programa. Sí, rápido, este San Francisco de Macorís en el whatsapp dice, buenos días, Carolina, y el Jan Amado Fulvio Francis. Una pregunta para Fulvio, en medio ambiente ¿por qué no tiene un número de teléfono para llamar cuando estos animales que nos respetan con música alta sin importarle la salud de los demás se llaman, se llama a la policía y no hacen nada? ¿Qué va a hacer el medio ambiente respecto a este problema que tanto hace? Dice él. Mención Fulvio. Sí, hay una línea verde que se puede constatar, usted la puede conseguir en... Pero es lo nuevo de la mañe Kur exemplar